La siguiente comunicación, entonces, que va a ser la que cierre, además, el día de hoy, es de José Veneroso Santos, y se titula en referencia a Tarit Ipsillat el Tuerto, la incorporación del elemento bereber en el proceso expansivo de los árabos musulmanes y su protagonismo en el origen de Al-Ándalus. José Veneroso, yo no sé si ya es doctor, está en ello, licenciado en geografía e historia, ya con el diploma de estudios avanzados y muy avanzada en la tesis doctoral, creo, efectivamente, ha pertenecido a consejos de relación de varias revistas, entre ellas la revista LACI, y articulista en Almoraima, en Alcantín, en Aljaranda, las revistas de la zona, de historia de la zona, miembro del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, y ha trabajado, básicamente, en temas medievales, muy especialmente en la presencia árabe, publicaciones como aproximación al proceso de sedentarización de los primeros grupos árabos bereberes y su importancia en la formación de Al-Ándalus, la inclusión de Tarif, que son de los temas que ha trabajado en diversas ocasiones, temas ya más recientes, como Gibraltar, marzo de 1935, o las ordenanzas de Gibraltar y otra serie de trabajos. Pues todo tuyo, muchas gracias. En primer lugar, agradezco vuestra invitación y, nada, felicitar al Instituto por estarme abajo en nada. Gracias. Pues nada, vamos. Bueno, desde hace ya algunos años trabajamos en una línea de investigación referente a la entrada de los grupos árabos bereberes en la península ibérica. En esta ocasión, nos acercamos a la incorporación del elemento bereber en el proceso conquistador musulmán por tierras norteafricanas, que, iniciado en el siglo VII, culminará con la conquista del reino visigodo y que dará origen a una nueva formación política, social, económica y cultural que será conocida como Al-Ándalus. En historia, es frecuente encontrarse situaciones, hechos, personajes, de los que las fuentes apenas ofrecen información. Es lo que ocurre con Tari Bencillá, posiblemente el principal protagonista de uno de los sucesos más trascendentales en el devenir histórico peninsular, como es la invasión de la península ibérica por grupos bereberes en el 711, y en el cual nos hemos apoyado para vertebrar este trabajo. El silencio de la fuente árabe alrededor de su figura solo puede ser achacable a su condición de bereber. Podemos enumerar entre sus acciones, en su mayoría escasamente conocida, la participación e implicación en la rebelión de la Caína, el asedio a que sometió a Sestin, que se hallaba en víspera de su entrada en la península bajo el control del comitado giuliano. El papel desemmeñado en las campañas magrebíes al frente de un importante cuerpo de ejército, compartiendo jefatura con Marwan, hijo de Busa Ben-Nusay, y también, sin duda, la más trascendente, la dirección, al menos inicialmente, en la conquista de España. Como consecuencia de la política expansiva del califato de Damasco, en lo que ha sido denominado aceptadamente, entre otros autores, por Pedro Salmeta, segunda ola de conquistas, se produce durante el siglo VII y primeros años del VIII, el avance árabe por la franja costera mediterránea norteafricana, desde el este hacia el oeste. Este avance provocó que las tribus bereberes fueran desplazándose hacia el oeste ante el empuje musulmán. Fueron muchos grupos bereberes los que quedaron de forma progresiva incorporados en los ejércitos califales musulmanes. Es en este contexto donde se puede apreciar el destacado protagonismo que alcanzó Tariq, en el proceso expansivo musulmán, porque gran parte de las acciones de las conquistas norteafricanas, tanto en Ifriquilla como en el Magré, y los primeros pasos en la conquista de España, fue bereber y él el principal artífice. Por otro lado, debemos tener en cuenta que en este proceso histórico que conlleva el dominio árabe musulmán del Magré y de la península ibérica, existen tres aspectos o componentes que deben ser diferenciados con claridad. El conquistador, el expansivo y el migratorio. Ahora bien, para encontrar un posible móvil que explique dicho proceso, debemos indagar en los distintos planos políticos, militar, social, económicos e ideológicos en los que se desarrolla. De este modo, podrían ser señalados varios móviles que condensaríamos fundamentalmente en dos. En primer lugar, destacamos el móvil ideológico, el Islam como idea fuerza, materializado en la Yihad, que provoca, justifica y sostiene por sí solo la creación de un dominio musulmán, convirtiéndose en el vehículo propagador de esta civilización y que agarrea, entre otras cosas, la aranización e islamización de los pueblos sometidos. Es, por lo tanto, la religión y, en menor medida, la lengua y la cultura árabe, lo que en definitiva forma la columna vertebral de la civilización árabo-musulmana. En segundo lugar, consideramos el móvil económico como medio fin, factor que provoca el avance conquistador dentro de la política expansiva califal, buscando esencialmente botín y tributos, es decir, mediante la anexión de territorio con una masa social que posibilite y soporte el establecimiento de un sistema productivo tributario, como será esencialmente en el caso peninsular de Andalucía. Es probable, sobre todo en la península ibérica, que al menos desde su inicio la conquista pretendiese una dominación política y económica. La ocupación territorial fue contemplada como un medio de obtener mayor cantidad de ingresos y, por lo tanto, y en definitiva, de aumentar los beneficios. Las tropas bereberes del ejército noaisaerí, comandadas por Tari, quedan instaladas en Tingi, al igual que un reducido número de árabes para seguir con el destronamiento islámico. Sexten, sin embargo, no fue tomado por las armas porque la ciudad opuso una fortísima resistencia y se entablaron abundantes enfrentamientos con los árabos bereberes. Finalmente, Julián Algumar y el señor de Ceuta pactaron la rendición con Musa a través de Tari. El asedio de Sexten debió durar aproximadamente unos dos años, desde el 708, fecha en que Tari queda acuartelado con sus tropas en Tange, hasta el 710, cuando tras las muertes de Guitiza se vio interrumpida la ayuda vicigoda que recibían desde la península. Por lo tanto, no se contempló el dominio musulmán hasta esta fecha, aunque Musa notificase al califa al Gualí, ya en 708, que daba por concluida la conquista del Magré. Una vez esta, así sería conocida ahora, en poder de los musulmanes adquiere un valor estratégico premordial, porque desde aquí los bereberes dirigidos por Tari Ben Siyah y con la ayuda del cómic Julián cruzarán el estrecho y penetrarán en la península ibérica. El cruce se efectuó con las embarcaciones comerciales disponibles del señor de Ceuta y creemos que debió de realizarse por grupo, según las distintas etnias y clanes bereberes. Debido a las circunstancias logísticas y las características ambientales del estrecho, debió hacer una operación bastante larga, que duraría entre uno y dos meses. Esta debió iniciarse la última semana de abril, cuando las condiciones climatológicas comienzan a ser más favorables, y pudo concluir teniendo en cuenta el volumen de tropas, las embarcaciones utilizadas y sobre todo los recursos disponibles, especialmente víveres y agua, en torno a la tercera semana de junio. Siguiendo al Haqqan, en su obra aparecen dos mallás, sendas, pasos o rutas, dos posibles entradas naturales a la península ibérica, y entre ambas se encontraba Gibraltar. Bien, la primera entrada y la más usada era por la bahía, independientemente del lugar exacto de Arribada, y la traducta Cartella, las playas de Puente Mallorca, el campamento o el propio Gibraltar. Es la que probablemente alude al Marracusi. Tari embarcó para el Andalus por el lado del Paso de Algeciras. La otra, quizá menos conocida y utilizada, era por la costa mediterránea, pudiéndose efectuar el desembarco en un lugar indeterminado de la playa de la Tunara, de la hacienda, de la zona del Borondo Guaraquitón o incluso la actual desembocadura del Guadiaro. Si tenemos en cuenta que el factor sorpresa, al menos en los inicios de la operación, era fundamental, y que debido al recelos despertados por las anteriores incursiones de tanteo se habían establecido una mayor vigilancia en la costa, de hecho existían dos importantes puntos de observación o atalaya, uno en Gibraltar y otro en Sierra Carbonera. Sin duda, el paso elegido para el huerto de las tropas fue este. Desembarcar en Gibraltar sin ser visto, teniendo en cuenta su atalaya, es bastante complicado. Por supuesto, un contingente de tropas, como nos refiere la fuente, es difícil de concebir y materialmente imposible de mantener y abastecer con los propios recursos del lugar. Por lo tanto, si hubo desembarco, debió de ser de un reducido grupo y por las zonas de Punta Europa o en los acantilados próximos, siempre con la intención de neutralizar la atalaya desde la que se visualiza la bahía y la línea de costa de Levante. En este recinto, que será conocido como Sur Arap, debieron destrincerarse hasta completarse el paso de las tropas por la zona de Levante. Ahora bien, sabemos que inicialmente la intención era desembarcar la cercanía de Cartella, imitando la acción efectuada por Tarifa el año anterior en la zona de Tarifa, estableciendo una cabeza de puente en un lugar que le diese protección mientras se efectuase los primeros desembarcos de tropas. Pero esta operación fracasó, ya que al acercarse a la línea de playa, fue sorprendido por un grupo de cristianos que se hallaban apostado e impiden el desembarco. Benalcárdebus señalas, entonces se desplazó a un lugar escarpado, que no estaba custodiado, y lo tuvo que acondicionar colocando remos y albardas, a la manera de pastarela para que pudiesen bajar, con lo cual logró tomar tierra sin ser advertido. Este lugar es sin duda Gibraltar. En los días siguientes, se procede al desembarco de huesos de las tropas al este de Punta Mala, saliente que interrumpe el trazado rectilíneo de la costa y prácticamente oculto desde Sierra Carbonera, concretamente en las proximidades de Guadalquitón. Esta zona reunía dos importantes peculiaridades, fácil avitallamiento y total discreción. Cuando Tarix contó con la fuerza suficiente, aseguró estratégicamente su posición tomando cartella, atacándola por la parte más inesperada y desprotegida. Para ello, se dirigió desde la zona de Guadalquitón a través de Sierra Carbonera. Tras la conquista de Cartella, instaló los campamentos más al oeste, en los alrededores de Yuletradusta, próximo a la mejor zona de la bahía para el desembarco en ese momento. Al mismo tiempo, se realizaban incursiones de intimidación y saqueo hacia el interior por las vegas de los ríos de la comarca. Cuando tuvo noticias de que un importante ejército se dirigía al lugar, tomó la prudente decisión de no salir a su encuentro y esperar para el enfrentamiento, buscando el terreno más favorable para su dispositivo, a la vez que solicitaba más refuerzo. Así aparecen los atpas. Tarix escribió a Musa pidiéndole más trope y dándole parte de que se había hecho dueño de Algeciras y el lago. En la identificación de este lago recae uno de los principales problemas para resolver en esta investigación. Para nosotros debe referirse a la bahía. Así lo hemos planteado en muchísimas ocasiones, porque hacemos corresponder el término al bujaira de las fuentes con esta. Sostenemos que la batalla entre Bicicotos y Bereberes se produjo en las imitaciones del río Guadarranque, para nosotros el guadilago de las fuentes, que no analizaremos aquí porque rebastaría con creces las pretensiones de trabajo. Solo creemos necesario señalar la magnífica cualidad de militares mostrada por Tarix y Bencillá. Al no contar en ese momento el ejército de Bereber prácticamente con su excepcional caballería, decida guardar en las imitaciones de Gibraltar. Y no salía el encuentro de Rodrigo, planificando el enfrentamiento en un lugar desde el punto de vista estratégico militar más idóneo para los efectivos con los que contaban, unas tropas inferiores en número y a pie. Desde un primer momento se aprecia que la acción de Tarix reviste cierta autonomía y que no contaba con la autorización de Musa, o al menos en la forma en que se realizó. La reacción de Musa-Benussain no se hizo esperar y decide acabar con la autonomía mostrada por su subalterno, trasladándose a la península con un importante ejército. El encuentro no famistoso había transcurrido dos años desde la entrada de los Bereberes y las discrepancias eran obvias. Tarix es despreciado y humillado públicamente por Musa, quien la acusa de reverdía y aunque las crónicas no se pronuncian, claramente arrestado. En señal de su misión se pone a su disposición entregándole la jefatura de todos sus grupos y el botín logrado entre éste la conocida como mesa de Salomón. Son muchos los relatos y versiones en torno a la entrega de esta mesa y la falta de una de sus patas que puede simbolizar el reparto irregular realizado del botín. Para nosotros en este momento acaba el gobierno bereber, gobierno de facto, porque en cierto modo Tarix puede ser considerado el primer walí de lo que a partir del dominio musulmán del territorio peninsular será Andalus. Pero ¿quién era en realidad este Tarix Bencillá? Sabemos, la mayoría de las fuentes y lo señalan, que Tarix Bencillá era maula de Musa Ben-Nusay. También sabemos de su activa participación en las campañas de conquista y sumisión del Magré de la península ibérica, pero sobre sus orígenes poco se conoce y de muchos de los datos que poseemos se tienen serias dudas. Es muy probable, tal como se ha señalado en muchas ocasiones, que Tarix Bencillá perteneciese a la tribu bereber de los Naza, del grupo de los Aguara, asentada, creemos que originariamente en Guaditafna, en la zona de Tilizán, provincia del centro de la actual Argelia. Aunque debemos señalar que la tribu Naza ocupó un territorio muy disperso, apareciendo asentamientos también en la zona de Túnez. Esta tribu participó activamente en las rebeliones de Kusaila y la Caína, y posteriormente adquiriría una gran importancia en la entrada de Ramán al Dajil, a quien acogieron y apoyaron en la península. La razón fundamental fue que la madre del dignatario Meya era Nassif, aunque para algunos autores en realidad era una maula de esta tribu. Y hacia uno de esos asentamientos, en Kabilia, se dirigió el futuro emir en su ida de Damasco tras la suburbación Abasí, permaneciendo allí hasta su paso a la península en el 755. Para el profesor Salomón San, basándose en Bejaldún, Tariq era, al ser miembro de los Nafusa, la misma tribu de la reina Caína de confesión judía. Nosotros no compartimos esta opinión en su totalidad, pero sí pensamos que con certeza Tariq era oriundo de esta zona y que cabe la posibilidad de que fuese miembro de esta tribu tan belicosa, porque sabemos que al aparecer en otras obras como originario de la tribu Naza, no es un hecho nada raro, pues a menudo se confunde esas dos tribus, los Nasa y los Nafusa, y porque a su vez ambas tribus en Amasí, en Bereber, se corresponde con un único grupo tribal, los Infusen. En alguna fuente le conceden otros orígenes a Tariq, como Persa, de Jamadán o simplemente Oriental, sin ninguna especificación concreta. No faltan los que lo señalan como árabes, en concreto en miembro de la tribu Laití o como Mahuali de esta. También se le concede un origen bizantino o incluso se ha especulado que se tratase de un personaje relevante visigodo. De hecho, en más de una fuente aparece como Tariq. En la controvertida obra de Ignacio Laue se le asina una descendencia goda, argumentándose que el sufijo ik sería el mismo que aparece en los nombres como Alarik y Eurik, de clara etimología germánica. Para nosotros, su origen es sin duda bereber, porque sería contradictorio otro que no fuese ese a tenor de los acontecimientos posteriores. Probablemente de la zona de Ifriquilla, y relacionado con la suburbación de la caína en el macizo de los Auras, en la que pudo contar con su participación y que pronto, tras la derrota en 698, quedó bajo la tutela de Musa Ben-Nusay, por aquel entonces ya igual líder de esta región. Lo que supondría que cuando Tariq comete la entrada a la península, solo lleva bajo la órbita musulmana poco más de una decena de años. Por otro lado, debemos destacar la semejanza de las grafías de Tarif y Tariq, que han provocado innumerables contradicciones en los relatos de las fuentes árabes. De hecho, en las fuentes ha existido a lo largo de los años una generalizada y sistemática confusión entre dos personajes que intervinieron directamente la conquista de Hispania. He de destacar que Tariq Ben-Nusay ya aparece siempre con su sombre en la primera línea de los ejércitos nusairíes, inicialmente en las campañas norteafricanas y luego en el avance por el interior de la península ibérica. Sabemos que una de las quejas que los bereberes denunciaron a los distintos dignatarios árabes fue la de ir siempre en vanguardia, donde los combates eran más duros y donde más bajas se producían. Y será, nosotros así lo defendemos, esta marginación que sufren una de las razones originarias de la subvención jarirí de 740 y 741. Vemos también y al mismo tiempo en Tariq Ben-Nusay ya la materialización del liderazgo político-militar e ideológico árabe, sin el cual la entrada en Hispania no hubiese sido posible. La fe en un único dios, como fundamento esencial del Islam, jugó un papel de cohesión muy importante entre los bereberes recién islamizados y esta vez sirvió, sin duda, para vertebrar ideológicamente la conquista. Otro aspecto a destacar es la contraposición que se suele ver en Tariq, la representación del elemento bereber en la conquista de Hispania frente a Musa, el elemento árabe. Es manifiesto que a la tradicional rivalidad entre árabes caisíes y yemeníes se unirá primero en las campañas magrebí y luego en las de la península ibérica, las de bereberes y árabes, de tanta trascendencia en el devenir histórico de Al-Ándalos. Este enfrentamiento étnico provocará paulatinamente, sobre todo a partir del desencuentro de ambos dirigentes en 712, que el protagonismo inicial bereber en la conquista pasa a un segundo plano, es decir, se termina lo bereber y prevalece lo árabe, de tal manera que el predomino de los distintos planos político, social y económico en Al-Ándalos durante el Emirato y el Califato serán sustancialmente árabes. Como respuesta a esta situación, los grupos bereberes intentarán, como van tomando forma en Al-Ándalos, aislarse de las disposiciones oficiales estatales, pues consideran inútil e innecesaria la función del Estado en su sistema de organización tribal. De hecho, apoyándose la mayoría de efectivos con los que contaban, aprovechan en cualquier circunstancia la ocasión para intentar sublevarse contra el poder central representado por los árabes. Intentos que culminan en diversos levantamientos y altercados, en los que sin duda también aparece el rechazo contra la presión y el dominio árabe y las estrictas condiciones impuestas desde un primer momento por los derechos de conquista. Y que harán que los bereberes vuelvan a tener un importante protagonismo en las directrices políticas de Al-Ándalos en distintas fases durante el Emirato Independiente y el Califato Cordobés. A través de este trabajo hemos intentado acercarnos a la figura de Tari Bencillal Tuerto, en particular, y al papel jugado por los bereberes en general en el proceso expansivo musulmán. No es tarea fácil relacionada y ordenada a gran cantidad de datos que se poseen porque la información existente al respecto se halla muy fragmentada y dispersa. Muchas veces aparece diluida entre extensos relatos que poco o nada guarda en relación con este estudio. También se da el caso de que una gran cantidad de textos han sido manipulados debiladamente maquillando la información, como ocurre con la correspondiente a las autorías, fechas, acciones, etc. No obstante, y a pesar de lo señalado, podemos traer tras proceder a un riguroso análisis de la fuente una serie de consideraciones, que no son nuevas, pero que si las actuamos, así lo creemos, en un adecuado contexto y exhibiendo su verdadera dimensión y trascendencia, pueden resultar fundamentales para ayudar a entender las pautas seguidas en el proceso de formación de Al-Ándalos. No cabe la menor duda de que la conquista del norte de África y la posterior invasión de Hispania no se hubiese producido sin la participación berebera. De hecho, el surgimiento de Al-Ándalos debe ser considerado bereber y tarevencillar preferentemente el principal artífice. El predominio de lo bereber sobre lo árabe, tanto en el dominio del Magré como en los inicios de la conquista de la pinza ibérica, es manifiesto y no admite ninguna duda. Y tarevencillar al conquistar Toledo, capital del reino visigodo, es a todos los efectos el conquistador de España. Luego, con Musa, se producirá la campaña oficial, pero lo difícil estaba ya completado. Tari adquiere un papel excepcional porque fue capaz de aglutinar bajo su mando a las distintas tribus bereberes y al aniquilar en un brevísimo espacio de tiempo las débiles estructuras del Estado visigodo, propició la origen de Al-Ándalos. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.